¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de juegos gratis y hoy probamos Freedite Night Funkin', que es un juego que habéis dicho muchas, muchas veces, pero que aún no lo había probado Y ya he visto cómo es y creo que me va a molar muchísimo, así que... Vamos, vamos a jugarlo Vamos ya, a ver, a ver, espérate Uy, uy, que casi le doy, casi la lío Vale, ahora sí Vale, ponemos esto por aquí Fuera Vale, oh, Story Mode, Free Play ¿History Mode? ¿Directamente? A ver Tutorial Vamos con el tutorial Oh, qué guay Esto me recuerda muchísimo, ¿vale? A un juego que jugaba hace mil O sea, hace mucho, mucho, mucho tiempo ¿Vale? Que era lo mismo Pero en plan... Personajes 3D Coreano Y tenías que hacer batallas de baile en la calle Y era lo mismo Pero con 7 personajes Y depende de cómo hicieras los combos Aparecías por delante de los demás o no Bailando En plan grupo musical Ay, ahora tengo que saber cómo se maba Bueno, 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 bueno Ah, ya está Ya se empieza a complicar Ok Bien Por cierto Podéis jugar Desde el navegador O desde el móvil Si tenéis un teclado Bluetooth La verdad Ok, ok, ok Pues vamos allá, ¿no? Vamos a ver qué tal Semana 1 Vamos a ver Ay, ahora quiero saber el nombre de aquel juego Bien Y tengo ganas de jugar al Melody Escape Esto no puede ser Vale ¿Cuál es vuestra mejor puntuación, chicos? Vale A ver Que guay Muy fácil, ¿no? Vale Uy Oye, oye, oye El Melody Escape Se complica más la vida ¿What? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa ¿Vale? Vale Vale, vamos Vamos Poco, poco Poco, poco Me encanta Vale Vale Ah, no, ha fallado una Ah, perdón Ups Vale Vale Vamos a ponernos serios Ah ¿Os dais cuenta que cada vez que digo que me voy a poner seria la lío más? Bueno No ha ido mal No ¿What? ¿Qué? ¿What? Espérate ¿Qué? ¿What? ¿Qué es esto? 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 Vale, vale, esta ya me gusta más ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado distraído! ¡Me he distraído y no me acuerdo de la que te tocaba a mí! ¡Wow! Vale, 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 vale ¡Wow! ¡Ya esto es más! ¡Wow! ¡Me gusta, me gusta! ¡Más, más, por favor! ¡No! Vale, a ver, o sea... 7.000... No, 74.619 74.000 ¡Ostras! ¡Qué guapo! Vale, ¿y en la semana 2? ¿Es tan fácil? ¿Normal? No sé si... Luego, luego, vamos a probar el normal Vamos a probar el normal Vamos a probar el normal Esto es que guay, ¿no? No, no, esta vez no me pilláis No, no, no me pilláis Vale, ahora no me pillan Ahora no me pillan ¡Ah, se lo que me pillan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Vale, vale, a ver ¡Ah, ya no sé qué hacer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? 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 ¡Pero esto es muy random! Vale, vale, vamos a ir ¡Bueno! ¡No! ¡Me parece que no! ¡Me! ¡Ah, no, espera! Que va, 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 va Se complica, se complica, se complica Vale ¡Ah, pues lo antes no he contado! ¡Ay, por favor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Oye, es más complicado de lo que parece, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí me pierdo, aquí me pierdo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok, ok, ok! ¡Ostras! ¡Ostras! Cuando ya empieza a que si rosa, roja, azul... ¡Uf! ¡Como guau! ¡No, no, no! Es que, o sea... ¡What?! Que no, que es complicado, es complicado ¡Pero está muy chulo! ¡Vale, vale! ¡Atenta, atenta, atenta! Vamos a ver Con que falle buena foca, no pasa nada ¡Bueno, tanto no! ¡Ja, ja, ja! No puedo, no puedo con este, no, 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 no puedo con ese ¡Ostras! A ver, a ver Semana 3, va ¿También será complicado? Vale, a ver ¡Vamos mal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ostras! ¡Uuuh! ¡Que sea para arriba! ¡Nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ostras! 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 Oye, esto es para hacer una serie en plan de Desafiando Frita Night Funky En plan Niveles fáciles Niveles difíciles ¡Ja, ja, ja! Vale, no, no Eh... ¡Ostras! Quiero... ¡Esa mola! ¡Esa mola! Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo, va Es como que... ¡No! ¿Lo haces como al contrario? ¿Lo haces como al contrario? ¡Vale! ¡Vale! No, no, no vayas bajando más ¡Madre mía! ¡Que le explota la cabeza otra vez! Sí, le explota ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ostras! 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 ¡Que lo único que me he podido hacer es este! ¡Ja, ja, ja! Vale, tengo una pregunta Este me lo he podido pasar en normal Pero... ¿Y en difícil? Quiero ver cómo es en difícil Tengo curiosidad Que este es más fácil Vale ¡Lo voy para arriba! ¡Ja, ja, ja! Vale, poco a poco Poco a poco Vale ¿Sabes qué pasa? Que a veces creo eso Que las combinaciones de teclas No son muy normales Vale, ahí Vale Está bien Está bien Está bien Se complica ¡Ostras! Vamos poco a poco La canción me encanta Vamos a ver Vale Sí 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 , sí Sí La canción me Groß Vamos a ver Esa se me la ha hecho No, espérate que ahora empieza más difícil No, espérate Ay, por favor Vamos allá Se me va, se me va, se me va, se me va Deja de cantar, hombre No, 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 no Es superior a mí Es superior a mí Ostras Tengo una curiosidad, curiosidad Curiosidad ¿Quién es el último? Wow Pues chicos, lo voy a dejar por aquí Si veo que le dais mucho, mucho apoyo ¿Qué tal si os traigo de vez en cuando algún vídeo de este juego intentando superar los récords? Es más, dejarme vuestro propio récord en Twitter, ¿vale? Una captura E intentaré superar ese récord ¿Qué os parece la idea? Yo lo dejo caer ahí Porque sabéis que este tipo de juegos al final pican, enganchan, están chulos y son los que más me gustan Aunque no tenga sentido del ritmo musical, pero son los que más me gustan Así que chicos, si os ha gustado darle un like es más Recuerda que podéis suscribiros al canal, que me podéis seguir en Twitter Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 Adiós Adiós